Los representantes de 124 asadas de la Zona Norte conformaron este jueves el Centro de Sostenibilidad. La actividad que se realizó en la sede local del TEC en Santa Clara, tiene como objetivo que los acueductos rurales de la Zona Norte cuenten con el apoyo, el soporte técnico y de formación, con el deseo de que los abonados reciban un servicio de máxima calidad. El nacimiento del Centro de Sostenibilidad realmente es de mucho orgullo para nosotros como federación, igualmente como asadas, porque prácticamente viene a darnos el respaldo, a llenar ese vacío que tenemos quizás en el acompañamiento y todo el asesoramiento, inclusive la compra de servicios e insumos que necesitamos a nivel operativo de todas las asadas, el acuerpamiento que necesitamos de hacer de todas las asadas para poder tener una mejor gestión comunitaria. El Centro de Sostenibilidad tiene como misión en su primera etapa desarrollar acompañamientos en los servicios de ingeniería, gestión ambiental, servicios comunales y servicios de intermediación. Ya este es el sexto que se está inaugurando en el país y son soluciones de las asadas para las asadas, que traen desarrollo económico, traen protección del ambiente y traen un apoyo a la gobernanza democrática, que es cómo tomamos las decisiones en las comunidades rurales de Costa Rica. No lo hacemos así a la ligera, ellos se organizan en asambleas, rinden cuentas, votan democráticamente para elegir a sus líderes que los van a representar. Entonces es mucho el valor que traen las asadas al país y estos centros es para que cada vez las asadas funcionen mejor. Estos centros son muy importantes porque fortalecen la capacidad que tienen las comunidades de incidir y de fortalecer las políticas públicas y los servicios públicos, especialmente algo tan importante como el recurso hídrico. Entonces de parte de la embajada estamos muy contentos, muy felices de ver los centros caminar, seguir adelante y seguir fortaleciendo la gestión comunal del recurso hídrico. La sede se ubicará en el distrito de Pital de San Carlos y contará con personal administrativo, un profesional en el servicio de ingeniería y otro en el servicio de gestión ambiental. Ojalá que así pueda ser en los próximos días.